Es que es más corto, ¿eh? Son cuatro, ¿eh? Deve saltar cuatro. ¿Qué es más corto? ¿Pero qué color hará? ¿Pero qué color hará? ¿Pero qué color hará? ¿Pero qué color hará? ¿Pero un giallo? ¿Pero un giallo? ¿Estos con los advisees? ¿No? ¿Es muy más corto con los brazos, ¿cuál sinto? ¿Y más corto ya está bala yытrico? ¿Soy? ¡Has vuelto! ¿Los calmas sientas y pinchas montan regulated en T Developers ¡T Ideos! ¡Aguanta! Amén. 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 Amén.